¿Qué es la Copa Simón Bolívar? 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 En una escuadra fuerte. Sí, con los primeros en clasifico. Era más alto que mi experiencia. Ahí también me gané tanta experiencia. Y ahora veo que estoy aprendiendo más cuando aquí. Y como no puedo ganar otras asignaciones, vengo aquí a jugar, a divertir. Bueno, pues mandé un saludo a los jóvenes bolivianos que se dedican al deporte y no solo. Bueno, que siga con el deporte, ¿no? El deporte es una cosa buena que siempre tiene un porro a todo. Es lo importante. Como ya los jóvenes, es lo que sería más lindo. Bueno, ha sido un gusto. Nos estamos encontrando nuevamente para la foto de cuerpos. Gracias. 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 Gracias.